Hola Pica, mi nombre es Mercedes y yo estoy haciendo filas para la beca comedor, pero ya son dos días que estoy. Sería genial que esto de entregar papeles sea en cada facultad. Bueno, yo voy a decir la importancia de lo que es la beca, la beca comedor que nos otorga la universidad. A mí me ayuda en lo que son los pasajes y para algunos insumos básicos, como es de comida. Estoy viniendo desde las seis de la mañana a hacer fila y por suerte soy el número diez. Cuento que hasta ahora siguen llegando muchas personas y están por el número doscientos. Como ven estoy en la fila para la beca comedor, estamos aquí desde las siete menos cuarto, la fila está inmensa, hay más de doscientas personas. Estoy desde ayer haciendo fila para la beca comedor y no es posible que la fila aún esté más larga, donde recién hoy nos dan información de que se va a alargar. Vengo muriendo de frío ya dos días. Bueno, yo estoy posulando para la beca comedor también aquí en la UNSA y bueno, estos son los papeles que se necesitan. Son la matrícula de este año, de cada carrera, los aportes que tienes al AFP y bueno, después el historial académico tuyo, la instrucción a verano, si es que has tomado verano, el dos mil dieciocho. Y la instrucción anual, la de este año, las materias que estás tomando. No, pues es necesario básicamente para mí, postular para esto, se requiere mucho del dinero como todas las personas acá, ¿no? Y bueno, eso. Para no me quiten mi fila. Gracias, pica.